¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un excelente día. Y hoy quise traerles este video que es especial, que es un ejercicio en casa, que son para nuestros glúteos. Se trata de cinco ejercicios súper sencillos de hacer, que es el primero vamos a empezar con unas sentadillas de salto, después vamos a ocupar hacer unas zancadas en posición de sentadillas, el tercero va a ser un levantamiento de muertos, el cuarto va a ser unos puentes en el suelo pero son estilo mariposas y el quinto, el último, va a ser unas patadas de glúteos. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio que son las sentadillas de salto. Aquí lo único que hay que hacer es tener cuidado al tocar el suelo para no lastimarnos. El segundo ejercicio se trata de las zancadas en posición de sentadillas, aquí nada más es de controlar tu rapidez. El tercer ejercicio se trata de los levantamientos de muertos, nada más aquí baja con cuidado y mantén su espalda recta. El cuarto ejercicio son los puentes en el suelo estilo mariposa, esto se trata de abrir y cerrar las piernas arriba y apretando los glúteos. El quinto ejercicio se trata de las patadas de glúteos, trata de que tus movimientos sean controlados. Bueno pues esto fue todo por el día de hoy, espero que les hayan gustado estos ejercicios en casa. No se les olvide de seguirme en mis redes sociales ya que ahí estoy dejando muchos tips, especialmente en mi Instagram. Estoy poniendo recetas de comidas, estoy poniendo ejercicios, tips de día, entre muchas cosas más. También si desean entrenar conmigo no se los olvide de mandarme un correo a chiselxofit.gmail.com Nos vemos en el próximo video y que tengan un buen día. Peace!